Retornamos con más en la primera de ATV, pero tenemos más información de los bloqueos que están pasando. Adelante Nicole con esta información. Muchísimas gracias. Los bloqueos continúan aún tanto en la carretera nueva como en la carretera antigua a Cochabamba. Después de que se hubiera interrumpido este diálogo entre la gobernación y representantes de la construcción de esta carretera, kilómetro 13, doble vía, la guardia, las cruces. Estamos con uno de sus representantes. Bueno, ¿por qué se rompió este diálogo? ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, al final, ¿en qué acuerdos se van a quedar? Buenos días, amigos de ATV. En primer lugar, nos llama la atención que la gobernación no nos hubiera llamado antes de que empiece el bloqueo. Ellos tenían casi dos semanas para convocarnos a conversar de cualquier tema. Bueno, no lo hicieron. El día de ayer hemos estado presentes en esa reunión y bueno, hemos escuchado pacientemente por más de tres horas las idas y venidas, las propuestas, contrapropuestas de la gobernación. En resumidas cuentas, la gobernación lo que propone es descuartizar el proyecto carretero en tres partes. El tramo uno por un lado, el tramo dos por el otro lado, el tramo tres por el otro lado. ¿Qué quiero decir con ellos? Ellos han planteado la posibilidad de ratificar el tramo uno y el tramo tres, dejando en el limbo el tramo dos. Ese fue el conflicto ayer en la reunión, ya que se ha decidido que este tramo se desvíe, ¿verdad? Sí, así es. Justamente la gobernación y la alcaldía, entendemos que tienen algún acuerdo, han propuesto esa posibilidad. Y nosotros no estamos de acuerdo en que se descuartice el tramo carretero, por la sencilla razón que eso va a significar volver a foja cero. ¿Sí? Entonces, ellos lo saben. ¿Qué quiere decir volver a foja cero? Bueno, resulta que el convenio intergubernativo que firmó el señor Camacho en abril del año pasado, habla de un tramo carretero que consta de tres tramos, con una longitud de 80 kilómetros, con los puntos señalados que son el kilómetro TSE, Porongo, Las Cruces, Buenavista, Terevinto, San Simón, Santa Fe de Amboró, Guaitú y bueno, hasta Buenavista. Pero ellos nos plantean aprobar en otros términos el tramo 3, el tramo 1 y el tramo 2, ahí está la manzana de la discordia. Ellos hablan de cuatro, cinco rutas ya han planteado ayer y justamente esas cinco rutas pasan por donde están las urbanizaciones. Por lo tanto, no estamos de acuerdo. ¿Cuál es la explicación de la gobernación? ¿Por qué quiere desviar o ha realizado tramos alternativos al que era actual? Sencillamente porque ellos dicen que el proyecto carretero está afectando o va a afectar los acuíferos. Nada más alejado de la verdad. Una carretera solamente requiere un movimiento de tierra de dos metros de profundidad vertical. Nada más. Luego, no es cierto, los acuíferos están entre 12 y 35 metros de profundidad. No afecta para nada. Esa es una carretera ya existente. Ellos hablan del efecto inducido cuando ahí, en esa zona, existen, dentro del área protegida que menciona la gobernación, existen 2.380 personas con sus predios pequeños campesinos con pequeñas propiedades. Por lo tanto, la zona está ocupada, trabajada, modificada y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que se genere, ¿no es cierto?, algún daño medioambiental. Otra cosa es lo que menciona la gobernación, el efecto inducido, pero para eso, tanto la gobernación y los municipios deberán trabajar en regulaciones específicas que puedan frenar la explosión de las urbanizaciones mal planificadas, las que sí contaminan el medioambiente porque no tienen sistemas de alcantarilla. La ABC también ha formado parte de esta reunión. ¿Incluso la ABC ha manifestado que no hay ningún problema ni tampoco se va a afectar los acuíferos? La ABC desde tiempo atrás ya está con todo concluido. Ha sido muy claro el día de ayer. Nosotros también lo tenemos claro. Lo que pasa es que la gobernación está en el intento, ¿no es cierto?, de embrollar la cosa, pero sacar un beneficio para satisfacer los apetitos empresariales de los inmobiliarios. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo. Por esa razón, el bloqueo, le hemos expresado ayer, continúa en Buenavista, continúa en la Guardia. Es más, el día, anoche a las 00 horas ya hemos sellado completamente la ruta a la Guardia, hemos puesto promontorios de tierra y también le hemos dicho a la gobernación ayer, y lo ha dicho también el dirigente del transporte, que en cualquier momento ellos se van a sumar también a una medida de bloqueo. Pero nosotros estamos trabajando en la posibilidad, por ejemplo, de que se bloquee la carretera Camiri. Si hay posibilidad de un nuevo diálogo, ¿van a existir? Nosotros siempre estamos llanos al diálogo, porque es a través del diálogo como se superan las diferencias. Pero nosotros no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia que se quiera descuartizar el proyecto carretero. Eso significa matarlo el proyecto, esperar 100 años más. Ese proyecto carretero es bueno que sepa la opinión pública de Bolivia, lo inició la gobernación en el 2006, hasta ahora la gobernación, la nueva administración le está poniendo trabas al asunto, y obviamente eso es un perjuicio para Santa Cruz y para Bolivia. Muy bien, muchísimas gracias. Estaremos atentos entonces también a la postura de la gobernación, para ver si es que se va a retomar este diálogo y poder llegar también a buenos acuerdos. Entre tanto, los bloqueos continúan tanto en la carretera antigua como en la carretera nueva a Gochabamba. Muchísimas gracias, Nicole, por esta información, pero nosotros tenemos más información con usted, Marínez. Así es, vénganse por aquí porque ahora sí tenemos buenas noticias porque hay obras que se están ejecutando y obras que se van a entregar en el mes de Santa Cruz, así que atención. Le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Sergio Luna, secretario de Obras Públicas de la Alcaldía, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, muy buen día, gracias por la invitación y un saludo cordial a los vecinos, todos los vecinos de los diferentes distritos de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, vamos por partes y hablemos sobre las obras que se van a entregar ya para estas semanas. Creo que primero, Marínez, el día de ayer fue un día histórico. Nuestro alcalde Johnny Fernández anuncia el nuevo plan de pavimentación ante todos los vecinos de Santa Cruz. Estamos hablando del distrito 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15. Ayer en Parque y Jardín eran alrededor de más de 3 mil vecinos, 2 mil vecinos, de los cuales verlos contentos, satisfechos a todos los vecinos por el inicio de la pavimentación en sus barrios. No estábamos con, estaban presentes las juntas vecinales, presidentes de asociaciones y esto es un trabajo que se viene planificando porque con mesas de trabajo nace la necesidad y surge la construcción de pavimentos de acuerdo a las prioridades que vienen a ser centros de salud, centros educativos, centros recreativos y centros de abastecimiento, el plan de pavimentación. Así que ya ayer ya es una realidad, ya iniciamos con este plan de pavimentación en el distrito 13, 14 y 15 que ya tiene un avance más del 50%. Hemos iniciado también las obras en los diferentes distritos, en las avenidas. Ya cuando usted me dice, ¿cuándo iniciamos, inauguramos obras? No, aquí mismo en el canal hace dos meses vimos el inicio de la obra de la avenida Tres Pasos al Frente, noveno décimo anillo y comentarle que esa obra la inaugura nuestro alcalde Johnny Fernández en la primera semana de septiembre. Tenemos obras también de la avenida Divisoria, la avenida Radial 12, tenemos la avenida Rollito que son obras que se van a entregar en septiembre, primera, segunda, tercera y cuarta semana de septiembre. Como también el distrito 14 se va a entregar los cuatro kilómetros en el mes de septiembre. Allí hay que mencionar el plan de pavimentación porque, bueno, definitivamente es una gran noticia para muchos vecinos, en sí para la población. Hasta el momento, ¿cuántos kilómetros se han empavimentado? Y bueno, con este plan, ya para finalizar el año, ¿cuántos se van a hacer en total? Es como, sí, por eso, como le explicaba algo histórico, nosotros anunciamos 200 kilómetros. Nosotros desde que iniciamos la gestión con el alcalde, el alcalde Johnny Fernández, venimos realizando 168 kilómetros. Ya están hechos. Realizado, concluido. Tenemos 200 kilómetros más que se han iniciado los trabajos de pavimentación. Tenemos un contrato que en la anterior gestión, por mala ejecución de la obra, por incumplimiento, la alcaldía, el alcalde Johnny Fernández, le rescinde el contrato a la empresa rematándole una boleta y con multas más por incumplimiento del contrato a la empresa. Y no dejó a media y los afectados fueron los vecinos. Esos proyectos también se ejecutan este año. Estamos hablando de más de 35 kilómetros. Creo que es algo histórico y un récord que en menos de tres años nosotros vamos a realizar más de casi 400 kilómetros. Y es para que los conozcan los vecinos y porque ellos son testigos, porque les llega a los barrios, está el pavimento en los barrios. Así que eso es un promedio, Marín, de cuánto ha llegado el pavimento a los barrios. Bueno, y este plan va a ser hasta final de año, pero el próximo año hay otro plan de pavimentación, es decir, que también se van a contemplar otras zonas de la ciudad. Sí, el tiempo de ejecución de la obra son año y medio. Estamos hablando hasta el 2024. Nosotros terminamos la ejecución de este plan de pavimentación de los 200 kilómetros con una inversión de 654 millones de bolivianos en los diferentes distritos. Nos tenemos que reunir nuevamente con los vecinos para realizar las mesas de trabajo y organizar nuevamente lo que viene a ser la pavimentación, dándole prioridades. Porque tenemos un criterio técnico, que el criterio técnico tiene que basarse en prioridades. Las avenidas, porque de nada nos sirve que tengamos nuestras calles y nuestra avenida no está pavimentada. Como también es una prioridad que se pavimenten los centros, centros de salud, centros educativos, centros recreativos y centros de abastecimiento, porque es el vecino el que llega a los centros. Ahora, ¿este plan de pavimentación va a llegar a zonas alejadas realmente? Porque muchos vecinos justamente tienen ese problema, ¿no? De que llueve y se inunda, se entierran, o sea, es todo un conflicto. Sí, mire, ha sido una coordinación con los diferentes vecinos. Ayer estaban los vecinos del Distrito 15, un saludo a Montero Hoyos, estaban presentes. Estaban presentes los vecinos del Distrito 14, estamos hablando de comunidades de Tipoy, estamos hablando de Usurí, estamos hablando de 12 de Julio, a los vecinos del Distrito 13. En el Distrito 13 hemos hecho un pavimento de la avenida Palmar Viruez, Palmar El Oratorio, seis kilómetros de pavimento que ya está realizado. Nos encontramos ahorita actualmente haciendo una pavimentación de la avenida Radial 12 que empalma a esta avenida y va a llegar y va a alivianar todo el tráfico vehicular tanto del Distrito número 12 como del Distrito número 13. Estaban presentes los vecinos del Distrito número 12, un saludo cordial a todo el poderoso distrito que siempre están colaborando y presentes en toda esta coordinación de las obras. Y así todos los vecinos estaban presentes ayer porque el pavimento y el alcalde les llega a los barrios. El alcalde la camina a toda la ciudad, el alcalde va permanentemente viendo toda la ciudad y las necesidades de los barrios y los escucha a todos los vecinos. Y ahí es lo que llegamos nosotros siempre basándonos en una planificación y en las prioridades de lo que vienen a hacer. Perfecto. Ahora, háblemos, por favor, para ir finalizando, sobre los proyectos. Porque hay megaproyectos que se están ejecutando en la ciudad, como el Viaducto del Cuarto Anillo, bueno, también la Avenida del Cristo Redentor y muchos proyectos. Definitivamente es una gran noticia para todos los cruceños. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted por la invitación. Y también comentarle que nuestro alcalde Johnny Fernández ha anunciado otra mega obra más, aparte del Viaducto Plan 3000, aparte del Viaducto Virgen de Cotoca, del túnel del Trompillo. Vamos a también iniciar, ya se va a licitar en el mes de septiembre, el Viaducto Doble Vía La Guardia Cuarto Anillo. Ya eso va a ser un beneficio para todo el Distrito 10. Y haciendo un seguimiento a las obras, el día de ayer estuvimos presentes con nuestro alcalde también en el Viaducto Virgen de Cotoca, Cuarto Anillo, donde ya se empezó a realizar la perforación de pilote. O sea, es un avance que tenemos en la primera etapa del Viaducto Virgen de Cotoca. Empezamos y iniciamos la perforación de pilote en el Viaducto Virgen de Cotoca. Y así tenemos la programación para todo el mes de septiembre en diferentes obras. Estamos trabajando sobre el tercer anillo interno mutualista, de las cuales ya hemos empezado a vaciar también nuestras losas del pavimento para que entreguemos nuestra obra para Santa Cruz en el mes de diciembre.